Hola Para quienes hacen locución y no saben como conservar la voz Pues una de las notas importantes para poder limpiar la voz es este que está aquí Es vinagre de manzana ¿Eh? Vinagre de manzana Ya, o sidra de manzana Esto lo que hace es por ejemplo limpiar un poco tu garganta Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente colocar una cucharadita en media tacita de agua Vamos a hacer gárgaras Y luego de que hacemos gárgara, lógicamente botar Luego de que hemos limpiado dos veces la gargora Lo que hacemos es tomar un poquito de ello ¿Sí o no? ¿No? Bueno, sí